¿Qué es la posibilidad de comercio? 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 Y además también en ese punto como un puente entre el comercio con China y otros países del sudeste asiático. Bueno, también por su industria en productos tecnológicos, tratabilidad, gobernanza democrática y demás. La Argentina tiene su representación cultural y comercial en Taipei desde el año 92. Bueno, lo interesante también es que Taiwán tiene muchos servicios para aplicar. Por ejemplo, tiene dos aeropuertos internacionales, en la ciudad de Taipei, Kaohsiung y Kaohsiung. Tiene siete puertos muy importantes, de los cuales los de Heelung, Kaohsiung y Taipei, Taichung, son los mayores. Procide el puerto de Kaohsiung, es uno de los que están en el top ranking de los puertos con más dinámicos del mundo. Bueno, una de las características culturales que me gustaría hablar de los aspectos comerciales y económicos es como China, diciendo la importancia de conocer la cultura del otro país, y es muy importante antes de establecer negocios con países asiáticos conocer su cultura y también su cultura de negocios. Una de las grandes ventajas de Taiwán, bueno, es el idioma, y también presenta grandes oportunidades. En Taiwán se habla del chino-mondalín, pero su escritura es la tradicional. Y es un lugar donde hay grandes centros de estudio, digamos, chino, que hay que tener en cuenta. Inclusive, desde el 2014-2015, más de 30.000 estudiantes de extranjeros visitaron Taiwán para estudiar, de los cuales más de 15.000 estudiaron en idioma chino. Además, desde el lado español, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán lanzó un programa en el cual alienta a los estudiantes taiwaneses a estudiar, entre ellos, el español, como cinduino. En cuestión de religión, hay uno más o menos las tres principales religiones de Taiwán, que son el monismo, el confucianismo y el taoísmo. Y esto también presenta una beta para el turismo, en el cual Taiwán presenta grandes cantidades de templos a lo largo de todo su país, lo cual es muy atractivo para un atractivo cultural. En cuanto a la población, la etnia mayoritariamente es Han, y igual hay minorías autóctonas. Y también es muy interesante que la población taiwanesa es relativamente joven, aproximadamente 30 años es la mayoritaria de la población. En cuanto a nuestras relaciones culturales con Taiwán y Argentina, en el cual nos destacó la Asociación Cultural Chino-Argentina, acá, que tiene el objetivo de difundir la cultura china, el idioma, y se hacen muchos sociales exigiones de arte, por ejemplo. La Asociación Vecinas de Ribeños, o la Asociación Metropolitana de Artes de Franciales Chinas, que también se encargan de difundir la cultura. Desde el lado de Taiwán, hay varios iniciativas, programas, en cuanto al relacionamiento, y podemos destacar el de los jóvenes embajadores, que ya han participado en dos posiciones en Argentina, en el 2013-2014, que son jóvenes que están preparados, hablan perfectamente español, y difundan, muestran aspectos de la cultura china, desde el arte, música y demás, danza. Y también hay que, un interesante destacar, dos posibilidades en cuanto a la participación en cine y en arte en Taiwán. Entre los eventos de Golden Hardest Award, o Taipei International Documentary Festival, son muy importantes en Asia, en el cual están abiertos a la participación internacional. Y en arte, el Taipei Bienal, o el Art Taipei, también son nichos como para poder acceder al mercado. En cuanto a actividades conjuntas, por ejemplo, también a nivel cultural, tenemos el Buenos Aires y el Taiwán. Taiwán, más concretamente Taipei, aspira a ser la ciudad, digamos, sede de difusión del tango, que nacen, con la cual, ya hace varios años, hace eventos, y por ejemplo, el año pasado, la pareja que ganó el segundo tercer festival del tango de Buenos Aires, viajó a Taiwán a hacer una presentación anterior. Después también tenemos la participación del cine peruanero en el Malva, en el Bapísico, donde también se hacen exhibiciones casi todos los años. Y este mismo año, en el 2010, en el 2016, artistas plásticos argentinos visitaron Taiwán para los buenos sobres, y entre ellos ahí se han cambiado, y claro, ya que no me entienden a otros. Bueno, como la licenciada, lo he dicho antes, es un tema que a veces quizá es un poco infuso, en cómo relacionarse comercialmente también con Taiwán. Entonces, está bueno tener claro este capítulo justamente del libro blanco, que establece que, más allá de tener una posición de no reconocimiento, como el presidente, sí se pueden hacer relaciones, sobre todo en el ámbito de lo que son los contratos y el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, en un ámbito, cuando pensamos esto, también lo pensamos un poco pensando en la estructura productiva que tiene Argentina en un ámbito de diversificación de exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco en qué Argentina le puede ofrecer a Taiwán también, ¿no? Y cuál sería el método para hacerlo. Debido al tiempo, hay una ficha sobre datos comerciales y económicos de Taiwán, pero lo voy a pasar. Esta es la balanza comercial de Taiwán, ¿sí? Exportaciones e importaciones del año 2011 al 2015, como se puede ver, en realidad están teniendo en los últimos años niveles deficitarios cada vez mayores, digamos, en lo que es el comercio, los geográficos muestran lo mismo, pero de esta forma, en este, bueno, el recuerdo poder ver el escalonamiento. Bien, en la actualidad, para el año pasado, el déficit fue del 22.5% respecto a sus exportaciones. Y otra cosa que nos parece muy tentativa fue poder mostrarles y comparar qué es lo que pasa en América Latina con socios, mismos socios que nosotros tenemos en nuestra región, que tienen exactamente la misma postura con respecto a Taiwán y su independencia y demás, y más allá de eso, hacen negocios en la región. En este momento, en la región, la balanza comercial es favorable a Taiwán, con lo cual también ellos demuestran, sobre todo, políticas mucho más activas que lo que demuestra Argentina con respecto a esto, ¿no? Una de esas muestras, por ejemplo, es las misiones comerciales que Taiwán hace de manera continua en Argentina. El 5 de septiembre fue la última. Y como vemos, Argentina, en lo que son exportaciones, es la quinta en un grupo de nueve países de la región, o la cuarta en un grupo de nueve países de la región, muy por abajo de los cuatro países. Tanto en importaciones como en exportaciones. El comercio argentino y Taiwán. La balanza comercial es superhabitaria para Taiwán. Y lo que vemos, que es algo muy interesante para analizar, es cómo lo que importó, lo que compró Taiwán en el año 2013, de Arte Productos Argentinos, se redujo considerablemente en el año 2014 y en el 2015, que son las barritas rojas. Digamos, perdimos mercados, y también tiene que ver con que Taiwán compró bastante menos cereales que en otros años. ¿Qué importa Taiwán desde Argentina? ¿Qué importa? Maíz, cueros, manufacturas, algodón, aceite de girasol, quesos, alimentos para animales, harina de pescado, tabaco, lana, productos lácteos. ¿Y qué exporta? Taiwán hacia Argentina, poliéster, productos electrónicos y accesorios, acero inoxidable, teléfonos celulares, partes y accesorios para computadoras, autopartes, resinas, tubos o perfiles de hierro, o acero, circuitos electrónicos, tornillos y tuertas. Y eso es lo que Taiwán le importa a Argentina. Le importa a Argentina. Bueno, a ver, ¿qué es lo principal? ¿Cuáles son los principales productos que Taiwán importa? En su globalidad en el mundo. Y acá, es lo más interesante de ver dentro del top 6, son minerales, productos de destilación, maquinaria y equipamientos, reactores nucleares, químicos orgánicos, aceros, artículos ópticos, paracinematografía y fotografía. Esos son los primeros 6. Cuando uno va a ver qué es lo que importa en un grupo, para completar los top 32, vemos que en esos top 32 están muchos de los productos que se le puede comprar a Argentina, que son oleaginosas, harina de pescado y perfumería y complementos. Digamos, en estas últimas 3 industrias hay una oportunidad comercial que Argentina tampoco está aprovechando. en el global. Y en la problemática que uno ve con las exportaciones argentinas, Taiwán en realidad se encuentra en un conjunto de 15 países no convencionales, digamos, en los países convencionales a los que Argentina está comprando, sobre todo en los países de Europa y América Latina tienen muchos problemas de crecimiento y muchos problemas de consumo. Con lo cual venderles más a ellos o venderles más volumen o tener un nicho de mercado más grande es mucho más complejo. Entonces, Argentina lo que tiene que hacer es salir a buscar mercados no convencionales. Taiwán está dentro de un conjunto de 15 países en los cuales Argentina podría ser potencialmente un comprador como lo son podríamos incentivar el comercio con Corea, con Singapur, con Taiwán, Emiratos Árabes, Turquía, Tailandia, Rusia, Polonia, Malasia, Arabia y Joguita, Australia, Indonesia y en el caso de Vietnam e India fueron mercados que han ataccionado bastante bien en los últimos años pudiéndose llevar un llegar de mercado bastante interesante. Entonces, Taiwán se posiciona como un lugar que también puede ser estratégico para entablar estas relaciones de manera comercial y cultural que nosotros hoy no estamos aprovechando de la mejor manera. Y como se sostuvo hoy durante toda la mañana esos nichos de mercado que son estratégicos y que se pueden encontrar también son más acordes a la estructura productiva que tiene Argentina. Porque como mismo se comentaba hoy lo planteó Carola y lo planteó Ernesto cuando hablaba de consumo y demás Argentina por su estructura puede abastecer a un nicho chiquito. En el caso de Taiwán o en el caso de lugares más chicos y no en el caso de China continental se pueden encontrar determinados nichos con estructuras productivas y con formas de consumo en volúmenes más acordes a lo que Argentina puede llevar por su. Entonces ahí hay una oportunidad en materia comercial la generación de mayores rotas de negocios con empresarios mostrándoles y explicándoles cuál es la situación y que se pueden hacer negocios eso sería un paso importante para poder tener este mercado que en realidad hoy no estamos aprovechando. Bueno, entonces hablamos con Pepina ahí tenemos algunos deseos de esta visión que queremos destacar. Bueno, desde primero como les estaba mencionando Cecilia la participación de empresas argentinas en las rondas de negocio que ofrece la oficina comercial y cultural de Taiwán bueno, también una mayor inclusión de estas aqueadas culturales y comerciales que ofrece la oficina bueno, ya hablamos un poco de lo que es el idioma la posibilidad de becas de estudio que tienen que ser también a nivel privado en las universidades por ejemplo el empresario argentino que quiere marcarse en esta posibilidad de negocio con Taiwán con el más imposible hay que tener en cuenta la cultura de negocios de Taiwán algo importante a destacar también por ejemplo ACA hace traducciones de documentos para legalizaciones del chino más de español bueno, incluso la creación de redes de negocios para encontrar un socio local puede ser también muy útil para concretar un negocio a largo plazo de negocio vamos también teniendo en cuenta que la economía de Taiwán es más que tiene varias libertades del mercado con regulaciones mínimas de comercio también es algo importante bueno su posición estratégica que manejamos anteriormente con sus puertos containers y aeropuertos tienen high speed rainbows también es algo interesante de destacar y las industrias emergentes de Taiwán son la biotecnología turismo agricultura ecología salud entre otras y bueno las otras cuestiones bueno bueno gracias a todos aplausos 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 aplausos